que los jefes de la bancada de la concertación preparan una solicitud de interpelación en contra del ministro del interior Rodrigo Hinspeter. Vamos a tomar contacto a esta hora con Paola Astudillo desde el Congreso Nacional para profundizar en esta iniciativa. Paola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mirna. Así es, porque ya se vive un ambiente de mediana tensión aquí en el Congreso Nacional, justamente a raíz de esta eventual interpelación en contra del ministro del interior, Rodrigo Hinspeter. Todo esto bajo el fundamento del uso de la fuerza pública en las últimas manifestaciones estudiantiles. Recordemos que algunos alumnos habrían sido obligados a desnudarse en algunos establecimientos del país, razón por la cual habría motivado entonces esta interpelación. Interpelación que para poder ser ingresada como proyecto necesita al menos la firma de 40 diputados. Hasta el momento ya se cuenta con el apoyo de los radicales, del PRI, del ADC y aún el Partido Socialista evalúa cuál va a ser su posición. La oposición, en tanto, hoy día mismo realizó las primeras declaraciones defendiendo más bien su rol fiscalizador que tienen acá en el Congreso y además defendiendo la facultad constitucional que les da un Estado democrático de realizar este tipo de proyectos. Pero pasemos a escuchar rápidamente parte de las declaraciones de la oposición en voz del diputado René Zafirio, del ADC, y de Jorge Tarut, del PPD. De que los temas se van a discutir con altura de miras, de tal forma que el ministro del Interior transmita al país cuál es la posición política del gobierno respecto de estas materias. No somos partícipes ni nos vamos a prestar para ningún tipo de circo mediático. Lo que queremos es obtener de parte del ministro del Interior definiciones sobre los temas de fondo que están preocupando a los chilenos que tienen que ver con el uso indiscriminado de la fuerza pública. Creo que es extemporáneo el hecho de interpelar en estos momentos al ministro del Interior. Es un tema que nosotros vamos a analizar como bancada, pero en principio nosotros estimamos que ya pasó la vieja, como decimos muy chilenos. Mirna, por su parte el oficialismo calificó esta moción como impresentable y además directamente como un aprovechamiento político. Mencionar también que uno de los argumentos para justamente no apoyar esta moción dice relación con que el carabinero, según la ley, tiene todas las garantías justamente y el deber de mantener el orden público, razón por la cual estarían medianamente justificadas sus acciones. Pero pasemos a escuchar qué es lo que dijeron la gente de la Alianza en voz de Gustavo Asbun, de la UDI y de Cristian Monqueber, de Renovación Nacional. Sin duda, cada vez que se cometen excesos, es la propia institución a través de sus mecanismos internos que sanciona a los funcionarios que lo han cometido. Y nos parece, en el fondo, tratar de sacar un provecho político, desacreditando, desprestigiando la figura del ministro del Interior, diciendo que es responsable de situaciones anómalas que han ocurrido a las instituciones policiales, me parece que es una vergüenza. Anuncia con bombos y platillos, interpelaciones, que van a juntar las firmas, luego viene la pausa, viene la reflexión y se dan cuenta que no tiene mucho asidero. Yo creo que sería un buen ejercicio, es bueno que lo hagan, para que pueda justificarse en la Cámara, en la sala de la Cámara de Diputados, frente a un ejercicio constitucional, como es la interpelación, que lo que está haciendo el gobierno es lo correcto, que es mantener el orden público, y que, en definitiva, si hay dudas y puntos que haya que marcar respecto de la acción de Carabinero, respecto de mantener el orden público como corresponde, es la sala de la Cámara de Diputados, donde el ministro puede responder de la mejor manera posible. En cuanto a los plazos, se podría esperar que la primera o segunda semana de octubre se presentara entonces este proyecto de interpelación acá en el Congreso Nacional. Mirna. Muy bien, muchísimas gracias, Paola, por el despacho. Buenas tardes.